A ver, la enfermedad, la encefalomielitis sequina, que tiene algunas variantes, este o este y Venezuela, por ejemplo, es una enfermedad viral que afecta a los sequinos, transmitida por un mosquito, y que dentro de este circuito también es importante entender de que es una zoonosis, lo que implica es que las personas pueden de alguna manera recibir esta infección y de alguna forma padecer la enfermedad, que lamentablemente en algunas ocasiones, cuando no se logra el control y actuar en forma inmediata, puede llevar a la muerte. En las últimas horas, también veníamos hablando de recién fuera de nota, bueno, se confirmó esta vacunación obligatoria, ¿no? Sí, exactamente. El tema es lo siguiente. Esta vacunación, técnicamente, fue obligatoria durante muchos años. En un momento determinado, el CENASA, es el ente que nuclea el seguimiento y control a nivel nacional de todas las enfermedades y otras cuestiones relacionadas con la profesión, hace una consulta pública, diciendo puntualmente que ellos veían que como no había últimamente, y te estoy hablando del 2016, una presencia de la enfermedad, consideraron que de alguna manera se podía hacer facultativa, de obligatoria a facultativa. La verdad que todas las entidades profesionales, las facultades, grupos de investigación, le aconsejaron al CENASA que no lo hiciera, porque de alguna manera esto podía padecer lo que se tradujo en otros lugares, donde que se hizo o intentó hacer lo mismo y se descubrió al momento de ir chequeando cómo estaban los animales, la detección de anticuerpos y el paso de la enfermedad, detectaban que estaba presente. Bueno, el CENASA de alguna manera decide hacerlo facultativa. Al hacerlo facultativa, ahí creo que es lo que en su momento todo el mundo le dijo al CENASA, ojo, porque ahí está la decisión después, no solamente de los profesionales, de los cuales deberíamos hacer un mega culpa, es decir, nosotros insistimos en seguir vacunando o también dejamos liberada la posibilidad de que el productor diga, mirá, no, no lo voy a aplicar ahora. Bueno, pasó lo que pasó. Y de alguna manera, en un momento determinado, vuelve otra vez a presentarse la enfermedad y lamentablemente en forma bastante agresiva, si podemos llamarlo así, en el norte y en Santa Fe, en Corrientes y en Santa Fe, comienza a haber mortandad de caballos, empiezan a enfermarse muchos y lógicamente todo el mundo desesperado buscando la posibilidad de vacunar. ¿Qué pasó? No había suficiente cantidad de vacunas para la cantidad de animales que hay en el país. Se hizo realmente a través de un laboratorio y otros que estuvieron en el mercado un trabajo muy amplio para poder desarrollar nuevamente la vacuna, tener cantidad importante para vacunar y ahí de alguna manera se fue tratando de alguna forma de cubrir esa necesidad y ahí entonces de alguna manera el Senasa ve la necesidad de volver a incluir esta vacunación como obligatoria porque necesita, lógicamente, somos hijos de rigor, lamentablemente, para tratar de apaciguar este problema y de alguna manera controlar la enfermedad, ¿no? Héctor, eso te iba a preguntar también. ¿Se sabe cómo se van a distribuir estas vacunas? ¿Hay vacunas? ¿Cómo se aplican? Sí, sí. Ya en este momento, para hacerte honesto, tenemos casi en esta balanza hay un equilibrio en el hecho de cantidad de vacunas expuestas en el mercado y necesidad de las vacunas. Hace 15, 20 días atrás, sinceramente, era un caos. Mucha gente necesitando el hecho de vacunarse, la gente, perdón, los equinos, la necesidad de tener las vacunas, no poder tener la cantidad suficiente y fue un... Pero bueno, ahí el Senasa tomó decisiones también, lo cual le pedíamos a todos los colegas que denunciaran dónde había focos. ¿Por qué? Porque eso determinaba la necesidad de enviar vacunas a los lugares estratégicos. Que se hizo así. ¿Dónde fue uno de ellos? En Corrientes, en Santa Fe. Después, lógicamente, empezó a distribuirse en otras regiones del país. La provincia de Buenos Aires tuvo y tiene casos y de alguna forma ya ahí, cuando la cosa comenzó a estar más tranquilo, la cantidad de vacunas empezaron a producirse en el número que se necesita. Y bueno, ya creo que hoy no digo que sea el 100% de la seguridad de que todo esto se está trabajando, sí, en forma normal, pero creo que de alguna manera el mercado ha tratado de dar un respaldo a los profesionales veterinarios y una respuesta a los productores también que estaban, bueno, muy preocupados por esta enfermedad. Gracias. 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 Gracias.